Muy buenas chavales, estamos 5 minutos más para el canal y aquí os traigo otro tradeazo y quiero deciros una cosa y es que estéis suscritos al canal, que dejéis vuestro me gusta y que apoyéis con un comentario, así que una vez dicho esto gente, de verdad, fuerte apoyo y vamos a empezar ya con este tradeito Y chicos, lo que vamos a hacer es comprar los jugadores de la Premier, defensas centrales de los equipos más importantes, tipo Chelsea, Manchester United, Liverpool y equipos así que sean muy utilizados en SBCs, ¿vale? Si compráis alguno que no sea de esta liga no pasa nada, lo que pasa es que suelen venderse por menos y tal Yo estos los he estado vendiendo por unas 900 monedas, se vendían algunas veces al instante, mucho y la verdad que es un tradeo que, bueno, que os recomiendo a vosotros, el vídeo dura un minuto escaso así que es bastante cortito, espero que lo apoyéis a muerte y tal y si os gusta el contenido de tradeo pues suscribiros al canal así que dicho esto, de verdad, es un tradeo bastante cortito pero es un tradeo que a mí me está funcionando no estoy empezando a tradear mucho, hay que admitirlo no estoy tradeando ni la mitad de lo que tradeaba antes pero dentro de poco ya volveremos con muchísimos tradeos e inversiones así que dicho esto, estate sujito y tal así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!